Mira los patitos, estoy filmando los patitos Piensen que les vamos a dar de comer Claro Ya saben que acá creo que les están dando justamente de comer Ahí primo, sales en el video con los patos Entonces mira primo, allí podemos hacer un puente para cruzar hacia el otro lado Y todo esto igual área de pesca Tiene un espacio bastante grande Claro Claro Tiene un espacio bastante grande